... Bueno, siempre ha sido sincero en las conferencias de prensa y le quería preguntar si piensa que su equipo solamente jugó bien los primeros 20 minutos y el resto del partido no lo hizo bien, pese a que el empate viene por una jugada polémica que le termina sancionando el penal. No, considero que el primer tiempo fue muy bueno todo, más allá de que hay errores y que, a ver, tenemos que partir de una base, los análisis no se pueden hacer simplemente por lo que uno hace o deja de hacer, si no tenés que hacerlo del rival que tenés enfrente, vuelvo a repetir, tenés un rival con una jerarquía tremenda que salió campeón hace 15 minutos y es una realidad y esa jerarquía en algún momento del partido te las hace notar y nosotros también tenemos jerarquía, nosotros también tenemos jerarquía, pero también tenemos que ser realistas y tenemos que hablar con naturalidad, como siempre hablo con los chicos y nosotros en el segundo tiempo, por ejemplo, lamentablemente, en el momento que interpretamos de que Pablo y Juli ya no estaban bien, nada, tuvimos que, entramos a combatir y a jugar ahí en mitad de cancha con dos chicos, los cuales no está mal en absoluto y a mí me alegra muchísimo, pero así también jugamos con un chico por otro costado, o sea, lo que quiero decir es que estamos en un proceso donde tenemos que alimentarnos nosotros en el buen sentido, de ser muy clarito en el mensaje que nosotros enviamos para con nuestros jugadores y el mensaje que también se envía para afuera y saber que el proceso nuestro tiene que ver mucho con el rearmar una idea, con el hecho del protagonismo que nosotros, y me refiero a Ñuns, o que Ñuns, mejor dicho, se merece en cada partido, pero también acá hay un proyecto que apuesta y esto no es algo nuevo, pero lo digo porque no es lo mismo tener 10 partidos en primera o dos partidos en primera que tener 200, y es una realidad, y no es lo mismo haber salido campeón hace un rato que no haber salido campeón. Entonces, sí, no tengo ningún tipo de problema en decir que el segundo tiempo, obviamente, que sí fuimos superados, a pesar de que también se generaron situaciones de gol, pero también en el primer tiempo nosotros tuvimos dos o tres situaciones demasiado claras desde mi punto de vista, y creo que ustedes habrán visto lo mismo, y no es lo mismo enfrentar un partido de visitante acá en Colón, y que esas situaciones en lugar de errarlas otra vez como nos pasó la semana pasada, convertirla, y el partido obviamente que se juega de otra manera, y con respecto a lo que me decía del árbitro, nada, la verdad que estoy cansado, sinceramente, yo soy una persona que no, no es que esté cansado de este árbitro, pero, no, siempre digo lo mismo, porque ya van dos o tres veces que lo digo, pero parece que te obligan toda la semana a hablar y a decir algo. Intento no meterme con los árbitros, ni con los líneas, ni con el cuarto árbitro, porque, vuelvo a repetir, yo también me equivoco como ellos o más, en un planteamiento, en un cambio, en todo lo que le quieras poner, en enfrentar un partido, me equivoco como se equivocan todos o más. Acá el problema de lo que molesta es que con nosotros se vienen equivocando de Carracón Torneo. De Carracón Torneo se equivocaron con nosotros en el partido con Estudiantes, no cobrando un penal, hubo otro penal en cancha nuestra contra Platense, que lo terminamos ganando, pero si vos haces un gol, obviamente en un momento del partido no es lo mismo que hacerlo al final, quiere decir que podríamos haberlo también perdido a lo mejor. Después nos cobran en cancha Argentino Junior un fuera de juego, que es una locura total, saque nuestro de meta, que no existe el fuera de juego. Peina, Torren, no sé si se ven a acordar todos. Quedamos en posición de enfrentamiento uno contra uno con el arquero, y nos cobran fuera de juego, y el árbitro pide disculpas diciendo que se había quedado enganchado con la jugada anterior, que no me acuerdo qué fue lo que había pasado. Yo no me puedo quedar enganchado con nada como entrenador, porque si no cuando me quedo enganchado dos veces al tercer día me mandan a mi casa. Entonces me parece que está todo bien, me parece que entiendo los errores que se cometen, pero bueno, me parece que hay que dejar de cometerlos, o si se cometen que sean un poco más repartidos. Hay que sacar tarjeta amarilla, saquemos la Nulls. Hay que cobrar divididas, dividamos para la Nulls. Hay que cobrar un penal inexistente como el de hoy, y bueno, cobramos la Nulls, no pasa nada. Y sí que pasa, sí que pasa porque aparte no fue penal. Entonces sí que obviamente estoy absolutamente molesto, primero por eso, estoy molesto porque yo creo que el primer tiempo no teníamos que haber venido con una diferencia importante por cómo se dio el primer tiempo, y el segundo tiempo la verdad, sinceramente, fuimos absolutamente superados, porque la jerarquía de este equipo se vio, y ante esa jerarquía, y el equipo más cansado, especialmente la zona más importante del campo, que es en mitad de cancha, empezamos a sufrir la recuperación, y por eso es que enseguida hacemos los dos cambios con Pablo y con Julián. Nada, intentamos acomodarnos de la frescura que podía llevar Mateo, Matari, y la frescura que podía llevar Juani. De todas maneras, el partido se siguió sufriendo, y algunas pelotas que hemos recuperado también podrían haber terminado de otra manera, porque hemos llegado también hasta el arco arriba. Fernando, Agustina Menetti, de Radio Nacional, te saluda. Bueno, ha hablado recién del predominio que jugó Newells en el primer tiempo, y de las situaciones claras, y yo recordaba conferencias anteriores tuyas, en donde marcabas que cómo le costaba a otros jugadores, quizás fuera de Nacho un poco, por supuesto, que es el goleador de este equipo, lograr marcar. ¿Te está costando encontrar un compañero ideal para Nacho en la delantera? Porque también ha sido cambiando y probando a lo largo de estos partidos. Sí, a ver, no sé si lo que cuesta es encontrar el jugador ideal para que juegue al lado de Nacho. O sea, en cuanto a definición, no sé, acá en Newells tenía que hablar, pero no sé si en el fútbol argentino hay mejor definidor dentro del área que Nacho. Esto lo dije de toda la vida cuando ni siquiera yo estaba en Newells, porque Nacho tiene una característica que la mayoría de los nueve no la tiene. Primero no le erra el arco, y después cuando enfoca le erra el arquero. Soy claro, o sea, o allá o allá, y si te dejaron solo anda a buscarla adentro. Entonces eso es pura jerarquía. Y después lo de los costados es una realidad lo que vos decís, pero no creo que venga emparentado con el tema de Nacho. Lo de los costados es real. Si yo estoy todo el tiempo con mi cuerpo técnico, y los jugadores mismos lo saben porque lo hablo con ellos, y un día le entregamos la camiseta a uno, y otro día a otro, y después a otro, y después a otro, y después vuelve el mismo. Quiere decir que obviamente que dentro de la búsqueda que nosotros estamos haciendo y dentro de lo que nosotros pretendemos para cada partido, lamentablemente todavía nadie logró quedarse con el lugar. Y obviamente que eso no es bueno. No es bueno. ¿Qué puede pasar? Sí, claro que puede pasar. De hecho está pasando. Pero no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque uno, más allá de que siempre tiene una lectura o una mirada, mejor dicho, de evaluar a todos, a mí me gustaría que haya jugadores que vos los vea dentro de la cancha y que digan, mira, no tengo ninguna manera de que este jugador pueda salir del equipo. Y lamentablemente en ese sector de la cancha, tanto si hay de un lado como otro, bueno, estamos buscando todo el tiempo y viendo a ver quién sostiene más todo lo que buscamos. La agresividad para la presión, las buenas diagonales, el cerrarse para que te pueda pasar el lateral, el tirar una buena pared con Nacho, el aprovechar cuando Nacho desciende para esa diagonal que te puede dejar mano a mano con el arquero, el aguantar la pelota y la no pérdida para que no vuelva rápido. Bueno, es el análisis, algunos de los puntos de los análisis que hacemos con respecto a la gente que juega por los costados y bueno, lamentablemente todavía no tenemos nombres tan claros o tan fuertes como para decir cómo pasa con Nacho. O sea, Nacho tiene un lugar y tiene un lugar porque se lo gana constantemente y nadie le regala absolutamente nada y por los costados, lamentablemente, eso no nos está pasando. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo, un antes saluda. Buenas tardes. Te quiero consultar al margen del tema de la definición que marcaste y que evidentemente no tiene virtudes. ¿Qué cosas crees vos que se deberían corregir de lo táctico estratégico? No sé, hay diferentes ítems que se pueden esparcar. Dale, enumerámelo, dale. Enumerámelo así aprendo un poco. No, no, digo, digo, diferentes ítems que se pueden... Bueno, decímelo cuáles son, así te escucho. No sé, a ver... Táctico estratégico dijiste, dale. Claro, por eso te consulto. No, no, pero vos me decís que hay varios, como que vos sabés cuáles son. Dale, metele, metele que yo escucho, yo soy un tipo abierto. No, no te dije que yo lo sepa. Te dije que hay varios puntos por haber de la cancha. Pero bueno, al margen de eso, la forma de presionar, considerar que no se puede sostener por algo físico nada más, después... Pero claro, ¿vos viste algún equipo en el mundo que presione 90 minutos? Decime la verdad. Yo jugué con Bielsa 20 años y nunca se presionaba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque había momentos donde teníamos que tener inteligencia para saber de que ya el equipo no podía respirar, entonces teníamos que retroceder y teníamos que empezar a armarnos otra vez para después sí volver a presionar. Que es lo mismo que yo traslado dentro del equipo y lo mismo por lo cual entrenamos cada día para que el equipo presione la mayor cantidad de tiempo posible. Pero obviamente sabiendo que no se puede presionar 90 minutos, es imposible. Y después de eso, por ejemplo, en este caso, ¿considera que a mí le está costando mucho una vez que ya pierde la ocupación personal porque le cuesta mucho reducir la pelota? Y si no podés presionar y lo que haces es moverte dentro de la cancha a un ritmo que es diferente a lo que te pide el partido y encima obviamente llegás a enfrentar al rival y llegar a enfrentar al rival no es llegar en el momento justo para que te agarrás al rival de espalda y que el rival no se gire y lo agarrás enfrentándolo y el rival va hacia tu arco y vos retrocedes hacia el tuyo, obviamente que claro que se hace mucho más difícil poder recuperar. Por eso nosotros apostamos tanto a la presión, a la presión bien hecha y no de un jugador, sino de todo el equipo, más allá de que siempre decir todo el equipo significa que en 5 o 6 están en la presión verdadera y el resto del equipo está armado bien para que la pelota cuando vaya de un lado para otro, porque te pueden romper la presión y el equipo pueda rápidamente ir de un lugar para otro para que no te hagan daño, pero sí, no hay ningún tipo de duda. El equipo que no presiona normalmente seguramente es dañado porque si vos mirás y le dejás a cualquier jugador de primera división tener la posibilidad de tomar determinaciones en cuanto a lo futbolístico, o sea, cuando tienen la pelota en los pies y no lo presionás, cualquier jugador de fútbol de primera división te puede hacer lo que quieras porque hacen desde que nacieron que están haciendo esto. Entonces es inevitable que cuando la presión no es buena o cuando no hay presión verdadera, empieces a sufrir el partido y el rival te lo empieza a manejar. ¿Quién te pregunta? Fernando, buenas tardes. Yo recuerdo las primeras conferencias cuando hablaste de tu idea, hiciste hincapié en la posesión de la pelota como principal idea del equipo. Y te consulto, hoy lo decías hace algunos minutos, fue el equipo dominado principalmente en el segundo tiempo. ¿Por qué consideras que el Juves hoy no tuvo la pelota? Y acá hago un par de preguntas. ¿Tiene que ver con el hecho que Julián Fernández y Pablo Pérez no habían tenido muchos partidos en conjunto? ¿Tiene que ver con la situación del rival? ¿O simplemente no es el partido planificado? No, a ver, lo que planificamos siempre primero es una buena... Para poder jugar primero tenés que recuperarla. Que después de la recuperación el equipo tenga piernas que de hecho la tiene porque está bien entrenado para que pueda sostener la pelota. Lo que a nosotros nos pasa y es una realidad porque nosotros vemos los partidos una y otra vez, más allá que el rival a veces dentro de una tenencia que nosotros intentamos llevar a cabo, el rival te la puede quitar, como nosotros también quitamos muchas pelotas porque hoy en el primer tiempo quitamos cuatro pelotas en tres cuartos que nos fuimos al arco rival. O sea, ¿y eso por qué es? Por presionar, por error de pase del rival. Bueno, a nosotros nos está pasando algo parecido. Lo que más me preocupa de esto, lo que más me preocupa de esto que es un tema que se trabaja mucho y se habla mucho, es que después de una recuperación de pelota es cuando más prolijo uno debe ser. ¿Qué quiero decir? No se puede recuperar la pelota y automáticamente perderla. Y la verdad, sinceramente, nosotros, y esto lo digo porque no tengo ningún problema en decirlo porque lo hablo con los jugadores siempre, e inclusive, bueno, no importa, no lo voy a decir, pero hablando con un jugador dentro de la cancha, le decía, el problema nuestro es que no se puede recuperar y automáticamente perderla. Y encima nosotros perdemos la pelota. Ahora, con pases sencillos a veces. Si vos, después de recuperar, no das uno o dos pases sencillos donde vos ya te volvés a armar y volvés a armar y a pensar a ver si esa mini tenencia se transforma en la llegada por un costado, por otro costado, si voy por el medio, si soy vertical o no soy vertical. Cuando vos recuperás y perdés, automáticamente el equipo se empieza a desarmar, se piensa a hacer largo, empieza a desconfiar de uno mismo como equipo y si no podemos dar tres pases seguidos. Y eso nos está pasando. Nos está pasando y a veces por cosas que son muy sencillas porque hay pases que perdemos y yo lo veo en los videos cuando lo veo y lo veo en la cancha, cuando estoy en la cancha como hoy mismo, pases que son muy sencillos, que son corregibles y que deberían no pasar. Lo que pueden pasar, sí pueden pasar, porque encima también a veces le pasan a los chicos más chicos y es lo que decía antes, uno tiene que tener paciencia, tiene que tener tranquilidad, pero vuelvo a repetir, la idea sigue siendo la misma y más allá de los últimos resultados y que hoy también vinimos a buscar el partido y estaba dado, porque si nosotros hacemos en el primer tiempo lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que es la definición, por ahí el partido se podría haber dado de otra manera, de todas maneras creo que nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y todo lo que tenemos que hacer y hoy el partido cuando había que jugarlo, en el primer tiempo lo jugamos, generamos situaciones de gol y en el segundo tiempo cuando nos dimos cuenta que apareció la jerarquía del rival, tuvimos la inteligencia suficiente como para saber que lamentablemente no la podíamos agarrar, no la podíamos obtener, cuando la recuperamos la perdíamos rápido y a partir de ese perderla rápido no podíamos tener tenencia de pelota y cuando sí tuvimos una o dos o tres recuperaciones rápidas llegamos al arco rival y eso fue lo que sucedió en el partido de hoy.